Desde el mes de marzo, por lineamientos del Departamento Nacional de Planeación, se está realizando la actualización del CISBEN 4, esto bajo varios puntos de verificación que se deben cumplir. Casi el 80% del municipio se encuentra en verificación y se deben cumplir de nuevo las encuestas. Las personas están confundidas, dicen me sacaron del CISBEN, en ningún momento se ha sacado ninguna persona, que tiene una franja roja como dicen, pero es donde les están informando que tienen una verificación y que hay que resolver. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué deben hacer? Venir, solicitar la encuesta, traer los documentos del núcleo familiar, dirección completa, la copia del recibo de la luz y un número de teléfono que conteste. En horas de la mañana y en la tarde se cumplen con 40 turnos, por lo que los beneficiarios del CISBEN no tienen la necesidad de acercarse desde tempranas horas de la mañana a las instalaciones de la Alcaldía Municipal. Ya luego de la visita, la dependencia contesta las inquietudes por medio de correo electrónico. Esta nueva metodología, CISBEN 4, es una base de datos dinámica. El Departamento Nacional de Planeación viene generando cruces con las diferentes bases de datos nacional y ahí es donde ellos van almacenando y van poniendo a las personas en verificación hasta exclusión. Cuando se determine que la persona ha dicho mentiras al CISBEN y sus ingresos, los colados del CISBEN. Es importante mantener los datos siempre actualizados para que el Estado lo pueda incluir o retirar de los programas sociales. CISBEN 4, es una base de datos nacional de la Alcaldía Municipal.